Se trataría de una autorización temporal para uso restringido de la infraestructura durante la temporada de caza que comienza el próximo 12 de octubre en Castilla-La Mancha. Con estos permisos se podría operar durante siete horas al día. Los propietarios del aeropuerto de Ciudad Real trabajan con la vista puesta en la demanda del propio sector que hoy precisamente abre las puertas a la Feria de la Caza y el Turismo de Ciudad Real. La más importante de España en la materia es una feria que también conjuga dos intereses, el de la caza y el del turismo. El turismo cinegético es una actividad para nosotros muy importante. También hay que considerar el valor económico que genera el turismo cinegético en nuestra región. Sin duda tenemos que avanzar en la estadística, tener datos para poder argumentar mejor. Coincidiendo con esta gran cita se ha presentado la Fundación Artemisán cuyos objetivos son la investigación y la comunicación. Al respecto el consejero de Agricultura ha indicado que la batalla de la comunicación tiene que poner de manifiesto que la caza permite preservar el medio ambiente y vertebrar nuestro territorio. Estamos trabajando en este momento con APROCA en un estudio para que en Castilla-La Mancha conozcamos el valor económico que representa la caza. Esto es muy importante para poder argumentar cuando hablamos de cualquier actividad económica y también lo es con la caza. La feria de la caza y el turismo de Ciudad Real estará abierta hasta el próximo 11 de septiembre. Tres días en los que ofrecerá un atractivo programa de actividades y expositores con el objetivo de cumplir las expectativas de los profesionales y visitantes que pasarán por ella y que el pasado año superaron los 15.000.